¡Vámonos hasta el ecuador de mis amores, sí señor! Y este tema lo mandamos hasta Tallahassee, Florida para Carlos Cruz. ¡Venga, vamos a bailar, señores! ¡En la música que mandamos de importación! ¡Hasta Tallahassee, Florida! ¡Para el tremendísimo Charlie Cruz, sí señor! ¡La música! ¡La página número uno de la ciudad norte! ¡Solidiros! ¡De ello y firma, de ello y firma, mi niño! ¡Van, van, 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 ¡di Dios! ¡Vamos! Porque estos temas, ¿cómo le gustan al patrón, sí señor? ¿Al señor Horacio Cruz? ¡Contra Selena! Esta noche se lo lleva publicidades, Charlie. ¡Vaya! La gente de Toluquita Sabrosa. ¡Venga, vamos a saludar a los grandes amigos! ¡El sorbido innovador latino! ¡Los hermanos Arriaga! ¡Para los hermanos Gómez! ¡La gente de Discomóvil Maravilla! ¡Venga, sabroso! ¡Y esta noche para toda la gente de la Villa City! ¡Para todos los panchitos de la 13! ¡Venga para mis nuevos reijados! ¡Todos los vaguitos partidiosos! ¡ y los pequeños están! ¡Siempre adictos y aferrados con quien! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Mastidios! ¡Porque se lo lleva publicidades, Charlie! ¡Toda la gente de Toluquita la Bella! ¡Venga con sabor! ¡Así colocamos! Sintonizas a Solideros Villa Victoria TV Desde el Ecuador de mis amores El Ecuador de mis alcoholes Y eso es lo que para toda la impactante Unión Solidera Para la tremendísima Monse Yairi Martínez Toda la gente del Toluquita de la Villa Venga para toda la fuerza le salte el fastidioso Todo el staff técnico Para el tremendísimo Roger Para mi tremendísimo Alexis Lleballero Para el tremendísimo Cris Venga para el milis y señor Para el tremendísimo Daniel Tiñas y señor Mil gracias por la invitación compadrito Venga sabroso La Página Número 1 La Página Número 1 De la Zona Norte Solideros Villa Victoria TV Rito Bastidioso El cantillo en la papilla Voy a entregar a su coche y pimiento Como lo hace Así lo va Venga la cumbia señores De la música sabrosa Y esta noche a poco a poquito Vamos a ir saludando A toda esa gente que nos sigue Y nos apoya a través De la Página del Fastidioso Si señor Porque el día lunes Les vamos a etiquetar su video Y les vamos a mandar las grabaciones Si señor Venga como dice Sabrosito, sabrosito Venga rica cumbia Una cumbia ecuatoriana Al sabor del Fastidioso Ritmo suave Esta noche con toda la gente De La Esperanza En este bonito enlace matrimonial Que bailen esas luces ingenieros Que bailen esas luces Venga sabrosito Y el saludote super especial Para el tremendisimo baldo Si señor Que anda festejando su cumpleaños también Hoy nos vamos a poner bien pedos Con una amfora de pulque Si señor Pero allá en la casa Venga sabrosito De los semitas que mandamos de importación Ah pero que sabor dice Venga el último cachito Venga que se acaba La música que nos llega Desde la mitad del mundo El Ecuador El Ecuador Si señor Las personas que bailan Con un nuevo ardilla Vamos volviendo Vamos volviendo Desil, desil, desil Esta noche para mis aijados Todos los vaguitos fastidiosos Allá en los lobos Segunda sección Claro que sí damitas y caballeros Hasta ahí nos quedó Un tema sabroso Desde allá Desde la mitad del mundo El hermoso Ecuador Si señor Y su música Avanzamos hoy Y que se vayan preparando Los vaguitos